La simulación como si estuviéramos trabando con la bomba, entonces penteamos los cables del presostato hidráulico Reseteamos el equipo, el stand by Ya se reseteó, correcto, ya él enseguida arranca Va a arrancar el ventilador Ya está desbloqueado, entonces están los relevos dándole unas órdenes, ya arrancó el blober Se va a cerrar el presostato, prendió el inhibitor global Cuando sintamos que la solenoide abra, lo ponemos a chasis, el sensor de ionización o el biodo rectificador Cuando sintamos la solenoide abrir, ahí Inmediatamente ya hicimos eso, está trabajando el equipo Quiero decir, en este momento está trabajando por... En forma simulada, simulada Vamos a generarle un cuadro de fallas por uno de los termistores Ya sabemos que este tiene los high límites Este es uno que da LO Y este es otro termistor que es el que maneja los cables rojo, negro y rojo Que es un termistor de seguridad Vamos a desconectarlo aquí de la BOAR Conéctelo de la BOAR usted Él y yo Hacemos la simulación como si se apagara inmediatamente Entonces él enseguida Nos tiene que dar código de error Por ese termistor Pero después de unos intentos Porque el equipo vuelve y hace unos intentos de funcionamiento Vamos a ver si es verdad Entonces nos tiene que dar código de error por termistor Tráigase la hojita Termistor Nos tiene que dar este código de error Quiere decir, dice Excesiva temperatura Temperatura en el termistor Mayor a 5 grados Fahrenheit O condición de sensores Decrecen de 180 grados Fahrenheit El resultado del código de error Automáticamente Después de 2 minutos El error Después de 2 minutos Código de error Quiere decir Que el equipo ya en este momento Está trabajando bien Ya lo único que hay que ponerlo es con gas Con agua Para verlo funcionar perfecto ¿Qué es lo único que hay que ponerlo es con gas ¿Qué es lo único que hay que ponerlo es con gas